Buenos días, buenos días para todos. Llegamos al viernes 12 de marzo. Bienvenidos a Si Amanece Venezuela. Las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno de los que ve o oye este programa. Saludos cósmicos donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos escuchen, nos vean por cualquier medio. Que la fuerza los acompañe hoy viernes 12 de marzo. Estaremos trabajando para ustedes desde el canal de YouTube Factores de Poder, Patricia Poleo, Roberto Betancourt y en avilaradioonline.com el amigo Joel Pantoja y todo el equipo de Avila Radio. Recuerden mi Twitter e Instagram arroba ángel monaga. Síganme, por favor. Y estamos para servirles para que ustedes se mantengan enterados. Hoy es un viernes un poquito informal, como siempre son los viernes, pero no por ellos se pierden seriedad, no por si acaso. Bueno, mis amigos, como siempre también gracias a la gente de Banca Amiga. Visite su portal web bancamiga.com una sola. Oye, que viene el fin de semana, va a poder sellar su cuadrito con cinco y seis, como lo hacía mi viejo. Muchos años. Y también a la gente decir que soluciones integrales tecnológicas para que usted mantenga el control de su empresa, de las ventas de su empresa. Y recuerden todos los amigos, sobre todo los emprendedores, los empresarios, los comerciantes que usan transporte, visitar un concesionario Hyundai, los motores diésel. Bueno, hoy 12 de marzo comienzo primero. Hay una, esto es normal que pase, una campañita de los laboratorios. Yo hago a veces también unos en vivo para Instagram. Regularmente hago uno. Estoy haciendo, tratando de hacer uno diario a media tarde, a mediodía o a media mañana. Depende de las circunstancias. Y entonces se han puesto a decir algunos. Hay un tal Jesús Camacho y otro. Uno perdió credibilidad porque no está en Venezuela. Primero déjenme decirles algo. Yo no he decidido todavía nada sobre lo que voy a hacer. No he decidido. Yo no soy solo. Yo tengo una familia. Mi esposa y mis hijos con los que tengo que hablar. O sea, nosotros decidimos todo en familia. Hay un principio en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Como lo llaman la gente, los mormones, donde primero es la familia. Entonces la familia se reúne y decide. Y estamos en eso decidiendo. Ahora, que si uno perdió credibilidad que te fuiste. Mire, para mí es muy difícil en Venezuela. Fue muy difícil en Venezuela. Lo que pasa es que a mí no me gusta. Ustedes saben que a mí no me gusta hablar de mi situación personal. Cerrado más de 32 veces en radio, televisión, columnas, persecuciones, abuso. ¿Cómo se puede opinar así sin que la presión? Allí sí influye tu credibilidad. Porque cada vez que yo hablaba, tenía el Sevin en la esquina o el de Gesin. Por cierto, y la sede estaba muy cerquita de mi casa o está muy cerquita de mi casa en Maracaibo. Entonces, esa tesis se cae por el piso. Entonces, si tienen credibilidad otros. Esa es la gente. Yo sé que esos son enviados por la gente de Voluntad Popular, Lester Toledo. Pero si tienen credibilidad los que tienen 22 años, muchos tienen varios años afuera manejando el tema venezolano. Eso sí. Pero nosotros no. Yo creo que al contrario. Opinar fuera sin la presión de los organismos policiales, sin la presión de que, lamentablemente, pues. Y fíjense que yo quisiera seguir haciendo radio en Venezuela, pero no he podido. Comienzo bien a los cuatro o cinco meses. Listo. No te llega una orden, no te dicen está fuera por violación de esto, de aquello. No, no. Sencillamente te sacan. Sencillamente te sacan de la radio, de la televisión. Bueno, tengo historias de historias de esa situación. Entonces, yo déjenme decirles que sí me mantengo. Ahora me mantengo mejor informado de Venezuela porque puedo hablar libremente y puedo preguntar y me pueden decir libremente las cosas. Mientras que allá ni siquiera por teléfono se podía conversar conversar o hablar. Hecha esta aclaratoria y van a seguir apareciendo. Repito, la mayoría de los que opinan sí son un laboratorio, gente enviada para afectar. Porque hoy les voy a mostrar, o sea, aquí en Venezuela, la gran verdad es que están volviendo a negociar. Están volviendo a negociar a espaldas de la gente, de la opinión pública. Y algunos dicen, no, es que eso tiene que ser secreto. Es que yo entiendo que eso tiene que ser secreto. Lo puedo comprender, lo puedo entender. Lo que no debe ser es exclusivo. Es decir, yo creo que hay que consultar a todos los sectores, a todos los sectores y no decir una cosa y después hacer otra. En este momento incluso han venido de la oposición a los Estados Unidos a tener algunas conversaciones, porque al fin y al cabo nosotros entendemos que una negociación, lo decimos hoy en nuestra columna, es necesaria. Pero una negociación donde las dos partes lleguen en igualdad de condiciones. Tú no puedes ir a una negociación con un régimen que ya está convocando elecciones, que ya está eligiendo un CNE. ¿Cómo es eso? Que te sigue ejerciendo presión los organismos de seguridad, los abusos. ¿Cómo es eso? O sea, sí. Y fíjense que en días pasados, por cierto, tarde lo reconoció la periodista Carla Angola. Yo lo comenté mucho antes y otros lo comentaron. Es decir, las sanciones, lamentablemente, no han quebrado al gobierno. ¿Y por qué no lo han quebrado? Bueno, la primera falla de las sanciones es que Maduro sigue comiendo bien, viviendo bien. Maduro y todos los enchufados chavistas. Es decir, ellos no sufren de problemas eléctricos, ellos no sufren de ningún problema. Si la sanción no conlleva eso, pasará igualito que en Cuba o igualito que en Siria o nos calaremos el estilo de la Unión Soviética cuando existió 80 años hasta que el pueblo se revele y ya no tenga absolutamente nada que perder. Esa es la verdad verdadera. Elio Abraham dice que tienen que, ahora, después de que salió del gobierno, dice que sí es verdad, ellos debieron haber dado el TPS, que la sanción al gasoil no debe ser. Lo dice ahora que ya no es gobierno. Porque lo cierto es que también dentro del gobierno de los Estados Unidos también hay los que no ven con buenos ojos a la inmigración o darle facilidades a los migrantes, a los que migran. Eso es cierto. Pero lo verdadero es que se está o se conversó o se está conversando. Noruega está de nuevo en Venezuela. Y fíjese que con relación al TPS, lo más triste, que ciertamente el TPS no resuelve el problema de Venezuela. Ayuda a los venezolanos. Por primera vez hay una medida que beneficia a un colectivo. Porque déjenme decirles que con el tema del financiamiento, que me dicen que lo tiene ahorita en este momento cerrado Estados Unidos, ¿Quién se benefició? ¿Cuántas bolsas de comida entregaron? ¿Ustedes le entregaron alguna ayuda? Pregúntenle a los venezolanos que están en Colombia, en Ecuador, en Perú, etc. ¿Cuánta ayuda han recibido? En Estados Unidos quizá eso ha funcionado mejor. Aquí las iglesias entregan comida los fines de semana, etc. A todo el mundo, no solamente a los venezolanos. Pero en ese tema que hemos visto los venezolanos con el tema de las ayudas, un cambio de estatus de los negociantes. O sea, a mí me preguntan, mira, la oposición va a ir a elecciones. La oposición MUD no sé, no creo. Porque como pasó con Cuba, aquí hay beneficiados de esta situación. Los que manejan, muchos de los que manejan la situación venezolana, están siendo beneficiados. Es evidente su cambio de estatus. Bueno, lo comentado por Lilian y algunos me dicen, no, pero ese video de Lilian es de cinco años atrás. Puede haber sido de 15 años atrás. Igualito, el de pecado es el mismo. Y cuando le preguntaron a Leopoldo, ¿cómo hacen para mantenerse? Y es evidente, ¿cómo hacen? O sea, usted ve los exiliados cercanos al gobierno interino y ellos están, ellos no están padeciendo ni sufriendo como el común de los exiliados venezolanos o los que piden asilo en otro país. Usted no lo ve padeciendo ni sufriendo lo mismo. Usted no lo ve limpiando, lavando corotos, haciendo delivery, en construcción, nada de eso. Entonces, por primera vez el TPS beneficia a un colectivo, lo cual no hizo antes. Pero fíjense, hoy les voy a mostrar, ya la tengo por aquí, déjenme partir pantalla. Les voy a mostrar, les voy a mostrar la encuesta. Déjenme ver, por aquí la tengo. La encuesta de Omnibus Data Analysis. Van a decir, no, mira, esta encuesta es chavista y tal, pero esta encuesta, como todas las que se han hecho, ¿será que el chavismo gobierna todas las encuestas? Dice lo que muchos analistas, lo que muchos opinadores, comunicadores, hemos dicho sobre la situación del país. Y yo se las quiero mostrar para que ustedes vean. Esta encuesta es de febrero del 2021. Repito, no es distinta, sustancialmente no es distinta a lo que dice Megan Alice. Pero cada vez que sale una encuesta de esta, la gente cercana a Guaidó dice, esta encuesta es falsa. Y está apoyada. Y esos son chavistas. Y algunos, yo en algunos chats que me meto dicen, esa la hizo fulanito en su casa. No, señores, recorran el país. Aquí hay gente que sigue viviendo de sueños pasados. Y gente, yo siempre le digo a la colonia en el exterior que si fuesen más críticos de nuestro liderazgo, quizás estaríamos en mejor situación. Porque aquí hay que presionar al chavismo de verdad, verdad, pero también hay que presionar a los que supuestamente presionan al chavismo. Que sufran, que padezcan también un poco de la crisis, de lo que significa estar en Venezuela o salir de Venezuela. Miren lo que está pasando cuando Colombia te agarra migración y te vuelve añico. Y esto lo vuelvo a denunciar, a mí me bajaron de la muna con un poco de dólares y te condicionan y te persiguen. Y eso pasa en Perú ni hablar, Ecuador, etcétera, en el propio Chile, ¿no? Miren esta encuesta. Del 8 al 12 de febrero se hizo. Voy a ir a los resultados en aras del tiempo. La situación actual, el 91% la ve negativa, solamente el 9% positivo. La situación del país, muy mala el 43%, mala el 36%, regular hacia mala 11%. Si usted suma todo esto, le da los resultados del noventa y tanto por ciento. De regular hacia buena, o sea, aquí está solamente el 9%. Seguimos acá revisando. Situación del país, yo quiero ir a lo fundamental. Situación personal. ¿Cómo evalúa usted su situación personal en la actualidad? 56,4% negativa, 43,6% positiva. O de regular hacia buena. Fíjense ustedes estos números. O sea, más de la mitad de la gente ve la cosa mala. Vamos a seguir viendo acá algunas situaciones del país. Los principales problemas del país. Los principales se los voy a sacar aquí desmenuzados. Mire, el principal problema del país y es el económico. Alto costo de la vida, menos ingreso, inflación, crisis económica, recesión económica, 21 más 46. Ese es el principal problema de la gente, el económico. Que es parte de lo que yo les he dicho a ustedes. De que, gracias a Dios, a los chavistas no les ha dado o no han podido establecer en Venezuela un régimen como China o Vietnam. O sea, algunos dentro del chavismo están en eso porque estoy convencido que si a la gente se les resuelve su problema económico, les sabe a que sabe la situación política o de los líderes políticos que perdieron conexión de la gente. Esto, 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 esto explica por qué aquí la gente caceroleó por el problema, por la falta de DirecTV y no por los presos políticos que siguen allí metidos. Trescientos y tantos presos políticos. Bien, en cuanto a los principales problemas, pues entonces el económico, el económico. Por cierto, de este problema económico, un 40, de este resultado, 43 más 21, el 40 por ciento es chavista, el 43,5 es niní y el 45,9 es oposición. Fíjense que la inseguridad aparece apenas con el 1 por ciento, a pesar de toda la laraca que hace uno. La corrupción apenas el 4 por ciento, para que vean ustedes que la gente, es que ayer le decía yo a un amigo, al doctor Javier Medina, sobre algunos temas interesantes en materia de lo que están sufriendo los venezolanos en la frontera de México con Estados Unidos. Yo le, estábamos criticando cómo están manejando alguna fundación. Y yo le decía, mira, es que la gente ni siquiera le para a que, a la situación de que algunos que manejan fundaciones hagan negocio. No, el problema es que la gente quiere ver resultados, ni siquiera le preocupa si ellos utilizan eso también para sus negocios. Ha habido un cambio, es un cambio cultural negativo en el venezolano. Seguimos acá un tema interesante. Aquí está el principal problema, 72 más 44. Falta de salud, 30 por ciento. Desempleo, el 26. Y entonces lo sumamos también al problema económico. Falta de combustible, el 24. Agua potable, el 22. Corrupción, el 21. Inseguridad, el 18, etc. El total de mención. Ahora vamos acá. Principales responsables. Maduro sigue siendo el principal responsable para la gente, 43. Pero fíjense ustedes, del chavismo, apenas el 14 por ciento lo ve así. Los ninis dicen que el 43 por ciento es Maduro y la oposición el 62 del resultado. Aparece también Juan Guaidó, fíjense, en cuanto a los principales responsables, Juan Guaidó, el 1,2. Hasta allí uno está, como decir, dice, bueno, pero la gente no culpa a Guaidó. Los gobiernos regionales, el 4 por ciento, el gobierno de Estados Unidos, 2,2 por ciento. El PSUV, 2,2 en cuanto a los principales responsables de los problemas. Pero ya va, no se alegren mucho los Guaidó lovers. A ver, ¿por qué les digo esto? Evaluación de la gestión de mala por el bienestar, 82 por ciento evalúa negativamente a Nicolás. Apenas el 14 por ciento lo ve positivo, no sabe, no responde, 3,2. Y si nos ponemos a ver la evaluación de gestión de Nicolás Maduro negativa, sería, estaría en el 93, en el estrato C, en el estrato D, el 82 y en el estrato E, el 79. Pero ya les voy a ir a esta evaluación de gestión de Nicolás Maduro. Ya van a ver, o sea, el 80 por ciento piensa que la gestión de Maduro, el 80 por ciento que es más. Evaluación de la gestión de Juan Guaidó. Bueno, vean ustedes. El 76,4 por ciento la evalúa negativa. Apenas un 17 por ciento positivo. No sabe, no responde. Es decir, con apenas iniciando su tercer año, sin haber manejado la mitad, ni el 5 por ciento real del control del país, ya tiene el 76 por ciento en contra Juan Guaidó. Por eso es que yo les decía que ya hay un mucho parecido entre Maduro y Guaidó en cuanto, fíjense, en cuanto a la evaluación de la gente. Esto es terrible. Esto implica que tiene que haber una renovación del liderazgo. Lo decía ayer Juan González, el funcionario de los Estados Unidos para Latinoamérica. Eso no lo dicen algunos portales que reciben dinero del interinato para mantenerse. Algunos operan desde Miami y ni lo dicen algunos influencers. Eso no lo comentan. Esto implica lo que dijo Juan González, que él hace una equivalencia entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó en cuanto a evaluación. Esa declaración, repito, no la cita. Les quería hacer esta referencia, señores, de esta encuesta de data análisis. La vamos a subir a nuestro portal caigaquiencaiga.net. Vamos de inmediato con los titulares de la prensa y presa. Para el Nacional, el Nacional siempre tiene un desfase entre su portal y la edición PDF. Bachelet vuelve a reprobar al régimen en su examen sobre Venezuela. O sea, persecución, asesinatos y salarios miserables. La gente lo que no se entiende de Bachelet es esa risita durante la conversación con Nicolás. O sea, yo creo que ahí le falta seriedad a la señora Bachelet. A mi juicio, ¿no? Respeto las otras opiniones. Aumentaron las pensiones a un millón ochocientos. Ni siquiera un dólar. Ni siquiera llega a un dólar. Estos son los titulares más importantes del Nacional. El diario 2001 dice, las telefonías deben frenar el plagio hípico llamado a Movistar Digital y Movilnet. Sigue la gente del 2001 con este tema que no le interesa a nadie, pero le interesa al grupo de armas. Rechazan informe de la ONU, ya en el segundo medio. Y aquí está el costo del dólar paralelo, un millón ochocientos cuarenta y el oficial, un millón ochocientos cincuenta y ocho. Es decir, el oficial está por encima del paralelo. Seguimos con la prensa, la poquita prensa impresa. En la versión chavista de las noticias de Oriente, el luchador, aprobada ley orgánica de las ciudades comunales. ¿Hasta cuándo seguirán los chavistas con ese cuento comunal? Eso no funciona, señores. Eso es pérdida de tiempo. Es que no sé cómo puede creer uno. Aquí está el señor Luis Eduardo Martínez que dice, sector privado es fundamental. Mire, Luis Eduardo, mientras exista esto que llaman ellos comunas, comunales, no puede haber confianza en el sector privado. Yo no sé por qué estos tipos, ahora chupándole medias al chavismo como él, como Bernabé, etcétera, no se dan cuenta de eso. ¿Dónde está la inteligencia de Luis Eduardo Martínez? Lo primero que tiene que decirle a estos tipos es que abandonen ese proyecto comunistoide. Eso es lo primero que usted tiene que decirle. Estas son las notas del luchador del Oriente, el periódiquito de Maracay, definitivamente la nota de Bachelet pareciera ser la nota de hoy. Reacciones encontradas por informe de Bachelet. La funcionaria rechazó nuevamente algunos procedimientos policiales y alertó sobre la vulnerabilidad que enfrentan los venezolanos ante redes de tráfico y trata de migrantes. Venezuela revisará la relación con la oficina de la representación de la UNO. En un comunicado se aseguró que las declaraciones de Bachelet son sesgadas y alejadas. Algunos dicen que Bachelet se precipitó. Alguna gente que defiende al régimen que se precipitó. Bueno, aparentemente hay discordia, pero a posteriori de lo que dijo la señora Bachelet. Pero ahí está el informe y por cierto, el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, reconoció en un programa de radio los abusos policiales, los abusos policiales, lo dijo en un programa de radio. Y ahí hay un zaperoco entre él y el gobernador Prieto por eso, ¿no? Explosión en apartamentos dejó cuatro lesionados, setó en Valencia. Ausencia de gasoil retrasa el abastecimiento. El gasoil sigue haciendo daño en Venezuela. Citarán a representantes de cable operadoras por aumento de tarifas. No, señores, el problema no es que aumenten la tarifa. El problema es el mal servicio que prestan las cable operadoras en Venezuela. Se ríen, se ríen de las autoridades, entre ellas la gente de Inter. Gobernador de Aragua anunció recuperación del servicio de agua. Una cosa que en otros países se reirán de nosotros al todavía permanecer este problema. Postergan pago de nóminas universitarias por sistema patria, por lo menos la Universidad del Sur ya no lo aceptó. Consideran que intermediarios distorsionan precios del café, dice el periódico de Maracay. El diario Meridiano señala, duelo estelar. El gran Yocatore y el de Froquis tienen planteada una lucha sin cuartel este domingo en la Rinconata. Y también el bloque de armas sigue. Paren ya a que actúen en pro de frenar las prácticas ilícitas que desarrollan en Guasal. Pero la gente, ni pendiente, perro caliente. El universal sigue con los contagios. No baja la cifra. Y estas son las cifras del gobierno, cifras maquilladas. 481 nuevos contagios, cifras maquilladas del gobierno. Biden promulga estímulo en dólares por un millón, por 1.9 billones de dólares. Estados Unidos y China se reunirán por primera vez en mandato de Biden. El mayor asteroide que se acercará a la Tierra pasará la próxima semana. Y empiezan las especulaciones también con ese tema. El diario Últimas Noticias Fantasías Animadas de ayer y hoy. Venezuela someterá a revisión la relación con la oficina de Bachelet. El presidente del país lamenta y rechaza declaraciones poco objetivas en la comisionada de la ONU. Da mucha risa. Poco objetivas, ¿no? Al contrario. Más bien son ineficaces esas declaraciones de la ONU. En cualquier organismo internacional serio, ya la representación de Venezuela no tuviera derecho de palabra por la violación a derechos humanos. La representación que encabeza el régimen de Maduro en la ONU debería ser expulsada de la ONU. Eso sería lo lícito, lo lógico. A ver qué van a hacer. Ponen en marcha plan piloto SAIME a domicilio. El plan enviará la prórroga del pasaporte directamente al solicitante que se encuentra fuera del país. Me da mucha risa escuchar eso. El diario Tal Cual Digital. El capitalismo conquista Maduro y la población no puede rechistar. Esto no es capitalismo. Esto es monopolio de los amigotes del régimen. Que ahora el mecanismo que tienen para lavar las finanzas, bien del narcotráfico, bien de la corrupción, es montar un market. Montar un bodegón. Y uno ve a veces en una calle dos y tres bodegones, market, con precios en dólares. ¿Quiénes son los que compran? Es el contraste en Venezuela. Gente muriéndose de hambre y estos bodegones. También señala el diario Tal Cual, lo de Bachelet, cinco rectores del CNE están en la carrera para repetir cargo por otros siete años. ¿Cómo se puede negociar con unos tipos así? Pregunto yo. Son las notas más importantes del diario. Ah, bueno, mire, esto está pasando en todos los mercados. Tiene tiempo pasando. Compro dólares. ¿Usted ve este aviso? Ya se los voy a poner aquí grandes para que lo vean. Esto está en todos los mercados. En Quinta Crespo, en Caracas. Está también en Barquisimeto, en el mercado Terepaima, en el Zulia, mercado Las Pulgas, en todo. Llamada, cigarro, compro dólares. Y están los tipos allí cambiando dólares, pesos, etc. Para el pitazo, para el pitazo, lo que es noticia hoy, García Carneiro reporta 304 casos de COVID-19 en Vargas. Este hombre sigue mintiendo, haciendo desastres en Vargas. Este borrachín que está ejerciendo un cargo ilegítimamente en Vargas. Ahora ellos lo llaman Vargas. O sea, el pitazo lo llama Vargas. Ellos lo llaman La Guaira. Y él es corresponsable del número de casos del aumento por haber permitido esa explosión en Vargas. Mayor número de casos COVID se registró en la Gran Caracas. Claro, aquí ve usted la gente, ve los carnavales y se preparan para Semana Santa. Y usted, mire, cuídese no porque se lo pide el régimen. Cuídese por usted, por su familia. Esto es la noticia, pues, de la gente del pitazo. También trae otras noticias. En Aragua, habitantes cumplen tres semanas sin agua. De la parroquia Joaquín Crespo. ¿Qué han dicho las autoridades zulianas sobre el cierre? ¿Sobre el cierre de qué? Déjenme ver. Ah, sobre el cierre del retén de Cabima. Que no pueden con la mafia. No pueden con la mafia. Uno de los problemas más graves. Bueno, chicos, las mafias allá hasta tirotearon cuarteles de policía. Estas son las notas más importantes del diario El Pitazo. O sea, el diario Versión Final del Zulia, el diario Plural del Zulia, ocho muertos más por COVID registra Venezuela, señala el diario Versión Final. Por cierto, que comentaba yo ayer que el editor de Versión Final, el doctor Carlos Alaimo, le hizo un planteamiento a Juan Guaidó. Y este no respondió nunca el tema de los educadores. Un bono para los educadores. Pero es que además Juan Guaidó no responde. Eso acerca de los recursos que ha manejado. Del tema de Paraguay. Tampoco ha respondido el señor Juan Guaidó. Smolansky repudia la xenofobia en Colombia. Hay xenofobia en Colombia. Y el TPS contribuyó a eso. Y lo hemos explicado en otras oportunidades. También señala la versión final. Embajador venezolano en Canadá. Es impostergable lograr una solución política en Venezuela. El problema es cómo se presiona al régimen. Si el régimen no siente auténtica y verdadera presión. No le interesa. No le interesa. Bueno, vamos a ver. Ayer también la gente del foro penal. Estos son unos héroes de verdad. Alfredo Romero y compañía. Organiza un tuitazo para exigir liberación de 23 presas políticas. Este hombre debería estar en la mesa de la unidad. Como representante. Un hombre serio, trabajador. Él y el señor Inmiop. También personas serias. El Luz rechazó ajuste salarial. Cancelación por sistema patria. Dice versión final. El diario La Nación. El diario La Nación. Dicen. Apresan a dos falsos FAE en San Antonio del Táchira. Falso. ¿O será que en el FAE me dicen? No sé a quién. Se lo voy a decir aquí solamente a ustedes. Me dicen que en el FAE regalan también, dan los carnés por relaciones públicas y hasta uniformes. Un ganadero en el Zulia se disfrazaba de FAE. Ahora dice que no. Pero se disfrazaba. Yo lo he visto, los vi con estos ojos. Que se ha de tragar la tierra y comerlos usados. Y buenos ojos. Bueno, estos dos falsos FAE en Táchira. Gobierno revisará relación con Bachelet. Esta parece ser la nota nacional. Llega la segunda dosis de vacuna para el personal médico y asistencial. Escucha nuestro noticiero meridiano. Guardia Nacional Bolivariana detiene en Capacho a dos mujeres. Retos simbólicos. Bueno, ya estas son noticias viejas. Vamos a ver en materia regional que dice. Oye, la crisis en. ¿Qué de tiempo? Por cierto, que nadie del interinato. Guaidó, chico, vete para Táchira. Ve a ver la frontera del Táchira para que tú veas ese desastre. Vete a Maicao para que tú veas ese desastre. O a la frontera para Guachón venezolano. Porque entiendo que no puedas salir de Venezuela. Para que veas lo que está pasando en la frontera. O apure. Y te vayas a Guadalito. O te vayas a lo que es frontera con Colombia. O vete al Estado Bolívar. Y mira lo que está pasando en la frontera entre Brasil y Venezuela. Eso es lo que debe hacer el señor Guaidó. Pero bueno. Lamentablemente pues perdió también la credibilidad. Vecinos activaron una mano solidaria en Peribeca. Dice. Atención médica para habitantes de Rubio. Y está la bella gobernadora. José Andrés Dayar de 10 años invita a una gran vendimia para financiar su tratamiento. Esto es popular en Venezuela. Todo. Mucha gente que tiene enfermedades que no tiene cómo curarse. Tiene que acudir a estos mecanismos. Terrible. He visto niños en situaciones terribles. Y muchos han fallecido. Denuncian destrucción del sistema de salud en la Defensoría del Pueblo. Son las notas más importantes del diario La Nación. El carabobeño de Carabobo. Para ellos el coronavirus cobra ocho vidas. Y Carabobo reporta trece nuevos contagios. El tema de la ONU. La ONU advierte que treinta millones de personas están al borde de la hambruna en Venezuela. Escasez de gasoil amenaza con poner en jaque producción y movilización de productos básicos. Cinco rectores del CNE y el contralor de Maduro entre los setenta y cinco elegibles. ¿Cómo? Oye, qué inmoral es este señor Elvijamoros. Qué inmoral. Aspirar a ser. Primero, nunca debiste ser contralor. Y mucho menos rector. O sea, qué inmoralidad. Estos tipos no tienen ningún... Vamos a decir, no les duele absolutamente nada. Son unos caraduras completos. Completos, de verdad. Lo que falta es que Tarek Sáhá también lo metan dentro de los aspirantes. El remate. Aunque yo creo menos... Menos, perdón, creo más en los chavistas anónimos que en los... Perdón, creo más en los chavistas públicos que en los anónimos. Allí están metiendo muchos agazapados que son verdaderamente chavistas. O sea, por lo menos el que ya es reconocido chavista, ya uno sabe por dónde va a saltar. Pero esos calladitos que llegan cofinanciados por el gobierno, esos son peligrosos. Bueno, son las notas más importantes del carabobeño. Detienen a 12 policías por el asesinato del estudiante. Esto también es una noticia nacional que ha llamado mucho la atención. Es que yo les repito, aquí a veces uno tiene más miedo que lo haga. Si a ti te agarra una policía en la noche, estás atracado. Si te agarra la Guardia Nacional en la noche, estás atracado. Y si es el FAE, bueno, ahí sí es la que tienen que encomendarte a Dios. Porque estás súper atracado. Es preferible que te agarre el tipo este de la Vega, el Coqui, a que te agarre un Guardia Nacional o la policía. De verdad. Y se siente uno más seguro. Parece una cosa paradójica. Estudio muestra que venezolanos quieren invertir, pero desconfían del gobierno de Nicolás Maduro. Reporte confidencial de Margarita. Hay muchos alcaldes que no van a repetir. Y alcaldesa, por su mala gestión, por su pésima gestión, todavía en esas elecciones. Bueno, Grupo Armado roba pescadores de maneiro en Margarita. Ay, 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 Maracay, la policía de Pampatar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Morelito? Más de 54 mil estudiantes recibieron asesoría pedagógica en febrero. Y está también el diputado Oscar Ronderos. Capturan a otro narco italiano en la isla de Margarita. Este debe ser que no se arregló con el régimen. Porque si no, no lo hubieran atrapado. Presidente de Inepesca exhortan a autoridades a proteger pescadores de Nueva Esparta. El gobernador de Anzuategui reporta tres muertes por COVID. Escasez de efectivo genera mayor... Genera conflicto en el sector de transporte. No hay, no hay. El Bolívar desapareció en Venezuela. No hay Bolívares, no hay... Y ahora no hay ni Bolívares, ni dólares en efectivo. Cámara de Comercio de Nueva Esparta trabaja para concretar acuerdos económicos. Son algunas de las notas de reporte confidencial. El periódico de Monagas. Científicos venezolanos inician pruebas con biocontrolador de la palometa peluda. Palometa, maracaibo, hay un verso de esto que dice, palometa, búscate, usted sabe el final. Emergencia sanitaria por COVID-19 en Monagas, dice el periódico de Monagas. Más de 200 efectivos participaron en el simulacro virtual Caribe Wave. En Sedeño multarán a choferes que no cumplan con normas de transporte. ¿Cómo ha aumentado la inseguridad en Monagas? Acabaron también con Monagas. Con el estado Monagas. Bueno, caiga quien caiga.net trae como nota principal. Vamos a ver. Bueno, ahí está mi columna. Ahí está mi columna. El TPS que aspiran los venezolanos. Refresquemos acá. Vamos a ver, porque debe haber otra nota. La justicia verde nace en Trujillo. El TPS que aspiran los venezolanos. Y el amparo pueblo de Dios hecho un infierno. Por Dios en estirado. Luis Palau murió el pastor evangelista internacional. También aparece en caiga quien caiga.net. Renuncia canciller y ministro de movilidad humana en Ecuador. ¿Qué pasó ayer 10 de marzo en España? A pesar de la cepa brasilera, Abadit mantiene promociones para Semana Santa. Esto no lo entiendo mucho. Y Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional cita cable operadora. Este tema, por cierto, se lo dijimos varias veces a los, a los, a algunos dirigentes y funcionarios que se ocuparan de ese tema. Por aquí me preguntan, ah, bueno, si aquí me están preguntando, si léanse el artículo, este en caiga quien caiga punto net lo tenemos. Yo no estoy inventando nada. Yo por aquí, por el teléfono me están preguntando. Saludos a toda la gente que está en el chat. Saludos a ese grupo diario que está allí. Saludos también a la gente de Ávila Radio Online, en la radio web. Y les voy a decir en la nota que me piden que comenten. Sin hacer mucho ruido, nos ruego llegan por segunda vez a Caracas para reunirse con la oposición y el chavismo por separado. Cambio, declaraciones de Estados Unidos sobre Guaidó marcan nuevo rumbo en la estrategia. Ya les voy a decir, porque yo no invento nada. ¿Qué tal las declaraciones de un vocero del Consejo de Seguridad Nacional a la Voz de América? Este fue el señor, ya les voy a decir, Juan González, director de asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Administración Biden. Él dijo lo siguiente. Yo no estoy inventando nada, por si acaso. Maduro y también Guaidó. Yo veo que están mal en las encuestas. Mi lectura de eso es que los venezolanos están hartos de la situación actual. Y aquí está la declaración. La pueden escuchar. No estoy inventando nada. No estoy. Las apreciaciones de González son demasiado reveladores y ponen los puntos sobre las. Así. Esta es la encuesta muy seria, por cierto, de Dating Corps. El rechazo a Guaidó, lo dice Juan González, no Ángel Monaga. ¿Será que Juan González también es chavista? Dirán los Guaidó lovers. El rechazo a Guaidó sigue siendo muy elevado, inclusive más que el de Maduro. Léanlo. Ahí está. Quien caiga, quien caiga, punto. Esto, por supuesto, no lo va a leer usted en La Patilla, en Caragota Digital y en algunos medios que son cercanos al interinato. Lo digo así de frente. Caiga quien caiga. Y si lo dicen, lo cubren. Eso no lo va a decir. Eso no lo va a decir tampoco Carla Angola y la gente de EBTB. También en mi timeline de Twitter está, ya les voy a mostrar acá, está el doctor Gabriel Gutiérrez, hablando de que hay que mantener las medidas. Y aquí está una escena de verdad triste, este hombre que pudiera ser presidente del Perú. Miren ustedes, enfrentando a un venezolano. Dios nos ampare a los venezolanos en Perú con este tipo. Pero este es un venezolano valiente que lo encaró. Claro, Bachelet con su declaración y María Corina Machado que habla al Consejo de Derechos Humanos. María Corina. ¿Qué tal las declaraciones del señor Juan González? Escúchenla. También está en mi timeline. Bueno, gracias a la gente de Banca Amiga, también a la gente de Hyundai de Venezuela y SIPCA. Las bendiciones del Padre Celestial los acompaña en este fin de semana. La semana que viene vamos a hacer unos programas especiales sobre alguna situación migratoria con un especialista, una persona que ha estudiado mucho este tema. Es lamentable también que los abogados venezolanos en Estados Unidos estén desangrando prácticamente a los aspirantes, a los solicitantes. Están cobrando más por honorario que lo que cuesta la aplicación en SIPCA. Usted la puede hacer por solo, sin necesidad de asesoramiento, pero la gente quiere mayor confianza. Igual han aumentado la asistencia en los abogados en el caso de los asilos. Es triste que se aprovechen de la tragedia. Y es triste que no las organizaciones venezolanas no se ofrezcan a tramitar esas solicitudes y a no cobrar, contratar abogados y no cobrarle a los solicitantes sobre ese tema. Sería una manera de justificar la ayuda que reciben del gobierno. Pero bueno, así las cosas, señores. Como siempre les decimos que la fuerza los acompañe. Relájense también este fin de semana. Tiene derecho los que puedan relajarse dentro de la medida de lo posible, porque lamentablemente pues tenemos que seguir teniendo fe y confianza. Hay que seguir presionando con la opinión pública para que mejore nuestro liderazgo político, para que se pongan los puntos en las IES. Y de verdad, verdad, el régimen sienta la presión, quebrar al régimen para ir a una negociación pura, transparente, con garantía suficiente para tratar de resolver el tema político de Venezuela. Y seguiremos informando, por supuesto, en las próximas horas, como siempre, a través de las diferentes redes. Y créanme, no es fácil, no es fácil. Pero con mucha fe y con mucho optimismo, seguimos en Así Amanece Venezuela, seguimos Caiga Quien Caiga. El fin de semana también estamos a través de otro canal de YouTube y aquí permaneceremos. Mi abrazo solidario, saludos cósmicos nuevamente. Bueno, nos volvemos a escuchar el lunes a las 8 de la mañana, hora Miami, 9 de la mañana, hora Venezuela, para ver si el 14 cambia. Oye, no, yo creo que ya el lunes estamos igual Venezuela con Estados Unidos. Feliz día para todos, feliz fin de semana.